Oblivion Palabra de origen anglosajón que significa olvido Es uno de los conceptos básicos del ateísmo Un concepto filosófico que cree en la no existencia del individuo después de su muerte Niega todo atisbo de vida o conciencia después del fallecimiento Él es Oblivion Él de jamás y él no fue berusal De olvidar por la eternidad Él es Oblivion Rey de la ingratitud Hechicero astral Matón del ave es memoria Y él sin recuerdos Es Oblivion Rey Es como un pozo en pasión de enterrar Que florece al sangrar Los estigmas del corazón Que luz desojada de un tiempo tan feliz Hoy Oblivion Vas a borrarme a mí El reto agotador Vuelve a ser o igual Lo real Lo real Lo mejor Y hasta lo fatal Él te hipnotiza Con dolorosa miel Del ausente amor Para olvidar Para olvidar El bello amargo Y vil El sagrado ayer Deοι El bello O El bello Gracias por ver el video.